Bueno, pues muy buenas tardes para todas, para todos. Muchísimas gracias a todas las que han hecho un grandísimo esfuerzo para que pudiéramos estar aquí, en particular a Aida y a las colegas del CES. Es un gusto podernos reencontrar de forma esta vez presencial por primera vez, a pesar de los años de intercambios por Zoom, pues hoy nos estamos conociendo y es muy bonito hacerlo de esta manera. Entonces, sí, hoy en esta presentación voy a comentar algunos de los argumentos centrales del artículo que propuse para este número especial, que se titula De bendiciones y memorias prescindibles fragmentando el sufrimiento social de mujeres campesinas en un proceso de restitución de tierras. Este artículo está en proceso de revisión, entonces cualquier comentario es muy bienvenido en términos de las nuevas versiones que saldrán. Bueno, en este artículo lo que hago básicamente es discutir algunos de los impactos de la implementación de la política de restitución de tierras en la vida de varios grupos de mujeres campesinas de un municipio que se llama el Tablón de Gómez, que se ubica en el departamento de Nariño, este es el departamento más suroccidental de Colombia, se sitúa en la frontera con el Estado. Entonces voy a empezar con una pequeña contextualización sobre los procesos de restitución de tierras en Colombia. No sé qué tanto sepan del contexto colombiano, pero vale la pena mencionar que uno de los núcleos de la violencia sociopolítica en el país ha sido el conflicto por la tierra. Esto también ha conllevado a que el desplazamiento forzado sea una de las formas más generalizadas de victimización en el contexto del conflicto armado en Colombia. Y frente a esto, en el año 2011, después de varios intentos fallidos, el Congreso de la República adoptó una ley, que es la Ley 1448 de 2011, conocida como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Esta herramienta jurídica comenzó entonces a reparar a las víctimas del conflicto armado en terror en Colombia, incorporando los principios de la justicia transicional, a pesar de que en este momento la violencia persistía, aún no hay persiste, pero a pesar también de que en ese momento no se habían logrado firmar unos acuerdos de paz con las FARC ni con el ELN. Actualmente ya se firmó un acuerdo de paz con las FARC en 2016, con el ELN aún no, pero tenemos hoy en día un sistema formal de justicia transicional. En 2011 no lo había y sin embargo ya se está hablando en este lenguaje de lo transicional en Colombia. Entonces eso ha sido bastante particular de este proceso con la Ley 1448. Entonces esta ley institucionaliza el derecho a la restitución de tierras y de otros bienes, además incluye una perspectiva diferencial de género y étnica y además se crea toda una institucionalidad para administrar este proceso. En particular se crea la Unidad de Restitución de Tierras o UERTE, además se crean juzgados especializados para emitir sentencias sobre esta cuestión. Inicialmente esta Ley 1448 se había establecido por 10 años, pero en 2019 se prolongó por otra década más, dado los bajos resultados en términos de las personas reparadas y bueno, esta ley estará vigente hasta el año 2031, también un poco con un espaldarazo extra por la firma de los Acuerdos de Paz de 2016. Entonces el proceso de restitución de tierras pues solo se puede llevar a cabo en ciertos territorios que han sido microfocalizados dentro del departamento del país, que previamente han sido macrofocalizados por la oficina central de la UERTE en Bogotá. Entonces esta entidad no prioriza territorios donde no haya garantías de seguridad, incluso si estas son las zonas donde más tierras se despojan y abandonan. Esto se hace para que el proceso sea sostenible. Van a la pena mencionar que en muchos lugares de Colombia, tanto funcionarios de la UERTE como personas reclamantes han sido asesinadas y asesinados. Entonces es uno de los tipos de población más vulnerable en ciertos territorios del país. Así que para que sea sostenible la restitución, la UERTE focaliza y interviene primero allí donde hay menos intensidad de la violencia en el presente. Además, pues la restitución de tierras solo puede comenzar si la víctima tiene una relación jurídica demostrable con el predio, bien sea esta de propiedad, de posesión o de ocupación, por ejemplo, un terreno baldío adjudicado por el Estado en el momento en que se abandona la propiedad. También hay otra condición y es que los hechos ocurridos hayan sido después de 1991. Además, se tiene que poder demostrar que el abandono o el despojo de la tierra estuvo directamente relacionado con el conflicto armado interno. Entonces al principio del proceso la unidad de restitución de tierras estudia el estado de los títulos, de la parcela sobre la cual se estaba solicitando la restitución y posteriormente se inicia una investigación para poder reconstruir la historia del conflicto armado en el lugar en el que tuvo lugar el abandono de la tierra. Entonces se inicia un análisis de contexto, ahí se considera la información recogida por profesionales de la URT que van a recoger testimonios, a elaborar cartografías sociales, a hacer entrevistas colectivas a las personas que pretenden ser restituidas. La idea es reconstruir una línea del tiempo de los hechos con fuentes académicas, prensa local y también otras fuentes que puedan contribuir a esclarecer los patrones de violencia en la zona. Entonces si una solicitud es declarada viable de acuerdo con este análisis de las profesionales jurídicas de la URT, el predio se inscriba en el registro único de tierras despojadas y abandonadas forzosamente. Además de la formalización o la ratificación de la propiedad sobre el predio reclamado, estas sentencias incluyen unas medidas complementarias que pretenden generar el llamado efecto transformador. Aquí se trata no de reconstruir la situación que existía antes del daño, sino que la restitución procura cambiar las circunstancias sociales que lo produjeron, ya que pues esta es la única manera de garantizar la no repetición, que es lo que busca al fin y al cabo este marco normativo que ha asumido también el lenguaje de la justicia transicional. Y también pues vale la pena mencionar que el enfoque de género se incorpora en esta ley, ordenando la titulación colectiva, conjuntan las parejas para ambos miembros. Bien sea que sea una pareja casada o no casada, el título de propiedad que salga pues debe estar a nombre de las dos personas, incluso si estas personas ya no conviven en el presente, si son, bueno, logran demostrar que convivieron durante el episodio del desplazamiento forzado. Y además se redujo la cantidad de requisitos que se demandan para aprobar la existencia de la relación o la duración de la relación de pareja. También esta ley garantiza la protección especial a mujeres en los procesos judiciales y administrativos, lo que incluye acciones para favorecer el acceso a las organizaciones de mujeres a la restitución y la priorización de las solicitudes en las que las reclamantes son mujeres, especialmente cuando se trata de jefas de hogar. Entonces ya con este breve marco voy a referirme a las cosas que encontré cuando fui a hacer trabajo de campo etnográfico allí en este municipio del sur de Colombia. Entonces, bueno, en este territorio donde hicieron presencia las parques en la década de los 90 y comienzos de los años 2000, para cuando yo hice trabajo de campo, pues ya se habían retirado hace bastante los grupos armados y eso también tiene que ver con este marco de la microfocalización. Este municipio fue justamente priorizado porque era un municipio seguro para realizar la intervención dado que ya se habían retirado los grupos armados hace una cantidad considerable de tiempo. Entonces, esto resulta en una sensación ambigua dentro de los profesionales, las profesionales de la URT, pero también de las mismas poblaciones y es la idea de que la URT interviene sobre todo en territorios fáciles, en aquellos territorios donde no hubo segundos ocupantes de los terrenos abandonados, donde generalmente las tierras son pequeñas, de baja calidad, que quedan en montañas muy empinadas, donde la productividad es baja y donde al fin y al cabo, hoy por hoy, pues no hay un verdadero conflicto en términos de quién se queda con esta tierra. Entonces, este es justamente el caso del tablón de Gómez, un caso de los que se consideran fáciles. Lo que primero me llamó la atención al llegar allí es que una lideresa me contó sobre este episodio de violencia que suscitó un desplazamiento masivo ocurrido en abril de 2003 comentándome que en realidad algunas personas se desplazaron pero no todas lo habían hecho y la mayoría regresaron al municipio una semana después de los hechos, que esto había dejado pues grandes perdidas económicas, un profundo impacto psicológico, pero que la mayoría de personas pues no se reasentaron de manera definitiva, perdón, en otras partes y no perdieron sus propiedades, sino que simplemente regresaron una semana después. Un niño fue asesinado en el fuego cruzado que hubo en estos ataques y fue la única víctima fatal que hubo en esta ocasión. Y entonces todas estas personas que no se desplazaron en estos hechos que ocurrieron en el año 2003, pues en el presente no tenían acceso a la restitución de tierras. Entonces, esto realmente había creado un conflicto súper profundo dentro de la comunidad y además se también se enmarcaba en un lenguaje religioso incluso, digamos, percibiendo la reparación como una bendición que llegaba a ciertas personas y no a todas, a pesar de que todas habían estado ahí en esos hechos, que todas habían sufrido pérdidas económicas, problemas emocionales, impactos que habían tomado años en superar, pero que sin embargo esto se transformaba en una bendición que le llegaba a ciertas personas y a otras no, incluso vecinas, ¿no? Entonces, si una vecina se había ido y la otra se había quedado, pues una tenía acceso a la reparación y a la otra no. Y esto generaba pues una gran conflictividad en la comunidad. Entonces, se reiteraba también esta idea de que la restitución era un milagro, era una bendición que le llegaba a algunas pocas personas y a otras no, y además que también traía una gran visibilidad justamente en términos de estas intervenciones externas de la cooperación internacional de una gran cantidad de entidades del Estado que venían ofreciendo proyectos productivos promovidos para fomentar la asociatividad de las personas restituidas, dejando de lado pues aquellas personas que no habían sido restituidas. Recuerdo también una señora que me recibió una vez en su casa y me ofreció café con pan y me empezó a decir que aunque ella era una líder comunitaria de larga trayectoria, pues no había tenido la suerte de ser restituida y que tampoco era considerada una víctima del conflicto armado, porque durante esos combates del 2003, ella estaba en otra vereda que estaba ubicada a 30 minutos del foco de los enfrentamientos y ella dio refugio a varias personas que llegaban huyendo, pues es que se escondieron en su casa y de hecho fue allí en donde ella vivía, donde el párrafo de la iglesia llenó una lista con los nombres de las personas que llegaban desde la vereda de al lado huyendo, pero que ella no había tenido esa suerte, y así me lo dijo usando estos términos. Ella que era una mujer que vivía de la economía cafetera, que estaba en una condición de empobrecimiento, con unos muy altos niveles de endeudamiento por los altos costos de los insumos y los bajos precios de la venta del café en ese año, aún así no podía acceder a estos beneficios porque no era desplazada. Entonces me dijo enfáticamente que si bien ella no había salido de su casa durante estos combates, había sentido el mismo miedo antes, durante y después de que terminaron estos enfrentamientos, y además que también debió vivir estigmas y señalamientos por venir en territorio controlado por la desguerrilla de las Farc, pero que allí en su hereda el milagro de la restitución no tuvo lugar. Por no ser clasificada como desplazada, vivía una nueva experiencia de invisibilización, exclusión y desvalorización. Pero pues ella no era la única en esta situación, desde que llegó la muerte, esta población había comenzado a categorizarse entre personas restituidas y no restituidas, y esto era una fuente de conflictividad y además de nuevas desigualdades. La señora me compartió esta información con la esperanza de que yo pudiera hacer algo, de que yo pudiera también desestabilizar esas memorias del sufrimiento social oficialmente reconocidas, aquellas que se consideran valiosas en el marco de un proceso de restitución, y era pues también su forma, creo yo, de denunciar y reivindicar que había otras memorias del sufrimiento que debían también ser escuchadas, sobre las cuales el Estado no estaba mostrando ningún interés y estaba cayendo en el olvido. Entonces, las mujeres no restituidas compartían una sensación de ser dejadas en la sombra, de ser menos afortunadas, de haber sido dejadas en el olvido, aunque pues ellas también habían sufrido los rigores del conflicto armado. Aquí vale la pena señalar de que a pesar de que el abandono y el desfuego de tierras en Colombia es reiterativo y persistente, el discurso transicional lo narra como un fenómeno excepcional, tal como lo han señalado varios autores y autoras. Por ejemplo, Doni Miertens, que señala que el poder transformador de la ley 1448 está relacionado con la excepcionalidad y la temporalidad de sus medidas, pero que esta también es una de sus limitaciones fundamentales. Y entonces la lógica de la excepcionalidad de la restitución de tierras e incluso la justicia transicional en su conjunto entra en contradicción con la condición estructural del abandono y el desfuego en el contexto colombiano. Además allí también vale la pena agregar que las fronteras entre la legalidad y la ilegalidad son muy borrosas cuando se analiza el abandono de tierras de mujeres rurales, ya que las mujeres son forzadas a abandonar sus parcelas de forma tanto legal como ilegal, no solamente por grupos armados, sino también por el endeudamiento ordinario o por personas de su propia familia. Entonces este desfuego y empobrecimiento habitual que afecta a las mujeres rurales, campesinas, pues queda oscurecido en estas narrativas que se centran únicamente en las crisis socialitarias y la violencia sociopolítica extrema. En el marco de sentido generado por la restitución de tierras, sobre algunos sufrimientos seleccionados que provienen de territorios donde hay condiciones para actuar, se traducen en memorias imprescindibles y en testimonios que se convierten en material probatorio para construir una verdad judicializada sobre la relación entre tierras, desplazamiento forzado y la lógica del conflicto armado. Las demás experiencias no entran de lo que se considera el abandono o el despojo ligado a hechos específicamente relacionados con el conflicto armado y por ende no a paso al derecho a la restitución. Entonces las memorias de estos abandonos ordinarios se vuelven innecesarias y se ensombrecen por la hegemonía de las narrativas transicionales. Al mismo tiempo, muchas de estas mujeres que sí eran restituidas expresaban temor de no merecer tal ayuda. Sentían miedo de que de repente ya no se las considerara más como verdaderas víctimas y que llegara al Estado y les dijera simplemente, ya no, es que ustedes no son verdaderas víctimas porque aquí no han sufrido tanto. Esta inquietud era constante entre las mujeres de esta comunidad. Ellas temían ser clasificadas como impostoras, como falsas víctimas y perder la ayuda del Estado que finalmente había llegado solamente gracias a la victimización en el marco del conflicto. Convertía a esta en una moneda de cambio y en una especie de precio a pagar para ser finalmente vistas por el Estado. Entonces este riesgo de no ser suficientemente víctimas significaba para ellas volver a una completa invisibilidad como ciudadanas rurales marginalizadas y también de nuevo compartir la mala suerte de las no restituidas, aquellas que no habían recibido la bendición. La porosidad de esta división entre restituida y no restituida, desplazada y no desplazada, y la capacidad del Estado de suspender la ciudadanía plena, en algunas ocasiones por tiempos indeterminados, que están tan presentes en las experiencias de estas mujeres, que incluso ellas temían que alguna oficina viniera a decirles que el Estado había decidido sacarlas del programa. Después de todo, como lo expresó una de ellas, pues no habían sufrido tanto. Había muchas otras personas de otras comunidades en diferentes partes del país, donde sí se habían producido masacres, repetidos episodios de violencia sexual, torturas, desapariciones y espos. Entonces, bueno, incluso ellas mismas tenían temor de que de la noche a la mañana ya no fueran reconocidas como buenas víctimas, o suficientemente víctimas, en comparación con otras personas que habían sufrido atrocidades mucho peores. Esto tiene que ver con el hecho de que el Estado a nivel local operan muchas veces con una temporalidad fragmentada, tal como lo hace una ONG, que solo aparece en circunstancias extraordinarias, como huelgas o episodios de victimización de violencia extrema, y también por ende se ha intensificado una lógica de reconocimiento que promueve una competencia de sufrimientos. Por ende, pues también la restitución termina apareciendo no como un derecho, la garantía de un derecho, sino como una bendición para muchas personas. Entonces, la ansiedad sobre cómo entrar y mantenerse situadas en las precarias categorías estatales de la victimización, para poder intercambiar el sufrimiento por servicios, que mucho tiempo se les han negado, por momentos termina desplazando en la vista de preocupaciones compartidas a la construcción de entendimientos comunes sobre las razones por las cuales el territorio compartido ha sido tantas veces y por tantas décadas objeto de negligencia estatal. Así que una generalización de la narrativa transicional enmarca el sufrimiento de estas mujeres en un marco de sentido que privilegia las ideas de lo excepcional y de la reparación, y un hecho victimizante puntual, y de alguna manera puede ser que la exigencia de los derechos económicos, sociales y culturales, independientemente de si las personas son víctimas o no, por algún momento después se vuelva secundaria. Sin embargo, a pesar de todos estos procesos de despolitización que surgen a través de la imposición de las categorías estatales de competencias de sufrimiento, siguen surgiendo visiones alternativas sobre el derecho a la tierra, desde numerosos procesos organizativos que proponen formas de transformación de estas memorias del sufrimiento y su colectivización, su transformación en una apuesta ético-política por la interdependencia y que en muchas ocasiones logra contrarrestar este efecto despolitizado de la competencia de sufrimientos individuales. El derecho a la tierra pues no se puede reducir al derecho a la propiedad, y una escritura legal no es suficiente para transformar las desigualdades estructurales de género dentro de los hogares ni para garantizar la protección de la dimensión colectiva de la territorialidad campesina, especialmente relevante para muchas mujeres que se interrelacionan constantemente con la tierra con el fin de cuidar. Por ejemplo, muchas lideresas de esta comunidad que hacen parte de procesos organizativos campesinos más amplios están ahora pregonando la idea de que la tierra es para las que la cuidan. Entonces, hoy por hoy, allí en este mismo territorio, la demanda de muchas organizaciones no es solamente el derecho a la tierra atendida como propiedad, sino también el derecho al territorio campesino, colectivo, entendiéndolo como un derecho que va más allá de la idea de la titulación de parcelas, que significa en su sentido más profundo un reclamo por la autonomía y por la autodeterminación, y también implica de alguna manera un desplazamiento de la narrativa de la ética del emprendimiento, que está muy ligada también a la idea de la restitución como otorgamiento de un título individual, y están justamente tratando de recolectivizar la idea de lo que significa el derecho al territorio y poner en el centro la idea de que la tierra es para las personas que la cuidan. Entonces, bueno, aquí vemos que a medida que el problema de la tierra se convierte en un área de trabajo, de la parataje transicional en este municipio, se cristalizan dinámicas de despolitización y que la justicia transicional se convierte en un marco que hace que algunas víctimas se sientan nuevamente discriminalizadas, nuevamente invisibilizadas, nuevamente borradas, nuevamente ensombrecidas por estos discursos transicionales que han oscurecido justamente otras formas de sufrimiento social que se empieza a ver como habitual y que las mismas mujeres en sus narrativas lo ven como habitual, como no merecedor de una reparación o de una atención específica del Estado. Entonces allí se producen unas jerarquías entre memorias prescindibles y necesarias, que son aquellas que le sirven al Estado para producir un material probatorio en procesos jurídicos, mientras que se producen también unas memorias prescindibles, que son aquellas de las personas que aunque han sufrido no pueden aspirar a tener la restitución porque no entran en la categoría tal como el Estado la coincide, incluso se han vivido circunstancias similares. Entonces ahí continúan las mismas desventajas previas y las mismas consecuencias posteriores de empobrecimiento colectivo y estigmas que dejaron las dinámicas del conflicto, pero no hay la posibilidad de transformar estas experiencias en una reparación y por ende pierden valor, por así decirlo. Entonces en este escenario el deseo de ser incluida en la categoría de víctima y de recibir las bendiciones del Estado resulta en que muchas otras personas no logren acceder a estas reparaciones y se quiere también derechos sociales, económicos y culturales básicos por no entrar en esta narrativa normalizada de la justicia transicional y pues a nivel local termina apareciendo que la única condición, la condición primaria bajo la cual el Estado dialoga con las poblaciones rurales es el de ser víctima, ser víctima en la manera que la atiende el Estado por supuesto. Entonces estas categorías de elegibilidad y audibilidad que propone el Estado con frecuencia que hacen que se pospongan los debates más de fondo sobre la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales, además también hace que las mujeres empiecen a considerar como no importantes o a empezar a dudar de sus propias memorias hegemónicas de la violencia sociopolítica y de los daños que está producido, pero sin embargo pues ahí siguen creando caminos para transformar o desbordar estos conceptos que el Estado trae y allí seguir poniendo sus propias maneras de entender la justicia, sus propios marcos de interpretación para recordar y comprender ese sufrimiento social individual y también el colectivo. Así que a pesar de todo siguen emergiendo nuevas comprensiones del derecho a la tierra y al territorio y pues nuevos caminos para la esperanza por todas estas fisuras que se abren en los aparatajes transicionales del Estado. Y ya, pues aquí entonces vale la pena resaltar que las mujeres de esta comunidad a pesar de que la hegemonía de la comprensión estatal de la victimización y las jerarquías que surgen allí pues siguen haciendo esfuerzos muy relevantes y efectivos para reconstruir y para deslocar estas memorias del sufrimiento social y para situarlas dentro de unas nuevas narrativas que pongan en el centro la interdependencia individual y colectiva y su relación vital con los territorios campesinos. Primero, yo pienso que aquí tienes por lo menos dos artículos, un maravilloso libro, increíble, fue increíble, gracias. Pero tengo que leer porque si no, no puedo decir nada. Comenzo agradeciendo por esta oportunidad de aprender y participar en estos eventos. Quiero agradecer también a mi amigo Sirene de Vest Torres, que es aquí de Colombia. Espero que puedes compartir después. Y Gustavo García, que me ayuda con mi español muy poquito. Y para ayudarme a entender mejor el contexto político de Colombia. Mi breve intervención se centrará en algunas sensaciones que tuve al leer el ensayo. Hablando de descolonizar la academia, quiero compartir esta pequeña nota que es de página de Tira, que debería convertirse en un modelo de agradecimiento en todos los artículos académicos. Tira dice, la escritura de este artículo no hubiera sido posible sin ayuda de todas. Me sentí acompañada, apaniada, apoyada, animada y abrazada. Wow, yo quiero esto. Primero quiero hablar sobre algo muy importante para mi trabajo también. Esta distinción entre la verdad jurídica y la verdad histórica que tú escribes. Y cómo las categorías jurídicas son tan erígidas que excluyen a las víctimas. Me recuerda el concepto de zona gris. Este concepto de justicia transicional que desayuló Mijaila Mijai, también de Románia. Y hablar de la complicidad con el genocido en Argentina y Románia. Mijaila Mijai muestra que la importancia de entender la zona gris no es solamente para establecer castigos legales, sino también para comprender la dificultad de reconocer a las víctimas únicamente en procesos institucionales. Y yo pienso que este es muy importante en tu artículo. Ella propone un concepto intrigante que se llama Kering Refusenik, como la negación del cuidado y compasión. Es muy intrigante porque ella utiliza varios logros de arte en estos países para mostrar cómo en los procesos de construcción del socialismo, por ejemplo, de Romano, la sociedad fue invitada a olvidarse de sus simpatías fascistas. Esto todavía nos persigue. Además, en un momento en que una sociedad parecía estar comprometida con la reconciliación, esta negación de compasión puede estar motivada por un compromiso de defender un espacio de significado hermenéutico plural, donde la memoria se forja colectivamente y nada es dejado afuera en las fantasías de un nuevo colectivo homogénico. En otras palabras, el rechazo del cuidado compasivo puede ser una estética de lo político, en donde la catástrofe del trauma no trata a todas las víctimas como iguales. Esta para mí es, yo pienso que es importante, más necesitamos mucho más tiempo de hablar sobre esto. No es solamente como una idea. Y después, en segundo lugar, yo qué entendí de este ensayo, es interesante, como si quieres decir, tu acercamiento de Navarrete Guzmán, con los saberes campesinos negados. Esta fue muy interesante para mí porque también ha sido mi preocupación en un artículo reciente que se llama Silencio nunca más, que argumenté que los campesinos de la Europa Dés, por ejemplo, no están contribuyendo silenciosamente a la sustenabilidad alimentaria, sino que han sido continuamente silenciados en las principales políticas alimentarias, contradiciendo el interés oficial de la Unión Europea por la pequeña agricultura. Tú dices que la ruralidad ha sido monopolizada por las élites jurídicas internacionales, tratando de hacer la paz con demasiadas leyes urgentes, con ambigüedad entre la legalidad e ilegalidad, que no se puede captar si no es en la lucha diaria por vivir y no abandonar tierra. En la ruralidad de Romania ha sido empujada hacia la industrialización con modelos que ridiculizan a los campesinos. Siempre son aquellos cuya tierra nunca es suficiente para recibir subsidios, cuyo trabajo no es elegible para la seguridad social, pero el analfabetismo es la supuesta razón del atraso nacional. Como mencionó un experto en la política agrícola común, el problema de los pequeños agricultores se resolverá por sí solo. En cuanto se extinga, Rumanía podrá modernizarse por fin. No hace falta decir cómo esta lógica colonial dentro de Europa hace que los campesinos sean más invisibles. Yo trabajando con Ecoruralis, una asociación de campesinos de Romania, formada a partir del movimiento Salvo de Montorocia Montana, comprendí por qué es tan importante hablar de derechos de los campesinos como se celebra en la reciente declaración del ONU sobre derechos de los campesinos. Pero también hay tan grandes limitaciones, enfoque individual de los derechos y también los derechos de las semillas como recursos fundamentales que hay que proteger del enceramiento del mercado. Ciertamente, como tú dices en tu artículo, los campesinos son colectivos. No puede trabajar la tierra solos o incluso en una sola familia. Tienen que compartir las semillas, la mano de obra y la tierra. Por lo tanto, no se puede hablar de los campesinos de la misma manera que los trabajadores, aún si se les reconoce como esenciales. Y esta es una tensión así que es importante porque es siempre esta tensión de cómo reconoces legalmente y cómo es la realidad social y histórica. Esta es muy interesante en tu artículo para mí. Algo importante que aprendí de tu enseño es cómo el pueblo se divide cada vez más entre restituidas y no restituidas. Muy interesante. Este es un papel para mí porque es muy interesante. Y recordándome como los residentes de Rocha Montana se lamentaban de que la corporación minera está operando con la ideología de guerra, divide et impera. Ellos utilizan este latín, divide et impera. Y prosperan en base a la responsabilidad social y medioambiental. Ofrecer algunos trabajos temporales a los más jóvenes. Hacer folletos sobre cómo van a regenerar las montañas después de extracción a cielo abierto. Pero las relaciones familiares y de amistad se rompieron. La comunidad se ha ido destabilizando poco a poco y la gran mayoría de las tierras fueron vendidas. De hecho, la lucha continúa después de más dos décadas. Y la corporación ahora está demandando al Estado en los tribunales. La forma de que Dona Macarena compartió contigo sus conocimientos y recuerdos del conflicto me recordó como a la duana Niculina Lucrecia de Rocha Montana me regaló su poema titulada Nuestras montañas. Y así voy a finalizar mi pequeño... Ella dice que nuestras son estas montañas, pétreas, fértiles y grises. Las hemos subido al cielo para abrir su estómago de oro y hierro. Hemos sufrido juntos sobre la lluvia y la nieve. Yo soy... Ciertamente tú tienes algo similar en tu... Y puedes hacer un otro artículo sobre... Como... Sí. Me entiendes. No. 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 Gracias por ver el video.